Linda güerita, dame un besito, que yo te pido de corazón No soy casado, soy sorrerito, tú eres la causa de mi pasión Cuando te vi yo por ver primera, que ibas al lado de tu mamá Luego al momento te hice una sella, dime si me amas en realidad Salgan pantera, lámpara, guarita, si no les gusta mi horrible voz El que pretenda a esta guarita, aquí le traigo una super voz Traigo a mi peco y mi buen día, si me gusta el vámonos a pasear Traigo pistola, traigo faquita, por si tu amor quieren reclamar Grita güerita, ya me despido, solo he venido para saber Que este cariño que yo te tengo, hoy me vas a corresponder ¡Gracias!